Buenos días para todos, ya son las 7 de la mañana entonces estamos aquí reunidos todos los que vamos para la bajada del río allá es que se va a realizar el Versus de David contra Daniel Miz entonces a continuación vamos para allá vamos aquí desayunando acá bueno patacón de garrote aquí como se aparecen en las redes sociales estamos reis ¿como sientes el patacón? ¡Date eso! ¿cuánto llevas ahí dándole patacón? 15 minutos como 10 como 10 minutos ya ustedes saben aquí con David y desayunando ustedes saben todo bien, estamos aquí desayunando con los parceros bueno ya llegamos aquí aquí a la bajada del río quitamos los parceros estamos esperando que llegue la otra gente para comenzar el Versus así que todo el mundo pendiente que esto va a estar bueno bueno mi gente vamos a hacer un piedra, papel o tijeras el que gane pone el truco así que comience con el truco David pone el truco David nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video. 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 Let's go back. 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 daniel mis 16 ya saben para que me sigan y tu instagram como la vi bailar listo